Soy Claudia López, ciudadana colombiana, senadora de la Día de Saberde, promotora de la consulta popular anticorrupción. Estamos recogiendo 5 millones de firmas de colombianos que quieran ir a votar directamente 7 mandatos anticorrupción que desafortunadamente el Congreso no quiso aprobar, para bajarle el salario a los congresistas casi a la mitad, para que rientan cuentas, para limitarles el periodo a máximo 3 periodos, para quitar el beneficio de casa por cárcel para corruptos, para obligar a todas las alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional a que hagan presupuesto participativo donde los ciudadanos van a decidir cómo desglosan y priorizan los proyectos donde se gastan sus impuestos, para que haya pliegos tipo, para que no puedan manipular las licitaciones y tengamos contrataciones más transparentes y para que el Estado pueda cancelar unilateralmente y sin indemnización los contratos que tenga con empresas que caen en corrupción, como los de Odebrecht, por ejemplo, debemos poder cancelar todos unilateralmente sin indemnización alguna y nunca más vuelven a contratar a Odebrecht. Estas 7 normas las propusimos durante 3 años en el Congreso y no las quisieron aprobar. Entonces, en vez de lamentarnos, vamos a pasar a la acción. Y la acción es recoger 5 millones de firmas en las planillas que usted puede encontrar en vencercorrupto.com. Usted allí baja la planilla de la consulta popular anticorrupción, imprime por un lado donde va a recoger las firmas, el nuevo oficio, por el otro, donde están los 7 mandatos. Recoger las firmas de sus amigos, de sus compañeros, de sus vecinos, y mira, en ese mismo portal vencercorrupto.com, cual es el centro de acopio de planillas firmadas en su ciudad. Nos las hace llegar antes del 20 de julio. Entre más pronto, mejor. Si es en abril, mejor. Para que tengamos de aquí a julio, 5 millones de firmas. Con esas firmas, que va a revisar la registraduría para verificar que sean válidas, vamos a poder ir a las urnas más o menos en un año, entre febrero y marzo del año entrante. A votar estos 7 mandatos. Sí, sí quiero anexanar a los congresistas, sí quiero limitarles el periodo, sí quiero quitarle el beneficio de casa por cárcel, sí quiero presupuesto participativo, sí quiero contratos transparentes. Votamos 1 por 1. Nos invitamos que 11 millones de colombianos deben ir y votar para que estos mandatos se vuelvan obligatorios. Ustedes nos preguntarán por qué esta vez sí va a funcionar. ¿Qué nos asegura que el Congreso otra vez no se atraviese y no apruebe las normas y no haga caso? Lo que nos asegura la ley es que si sacamos los votos necesarios, es decir, 11 millones y de ellos la mitad más uno por el sí a favor de estas normas, entonces el Congreso tendrá máximo un año de plazo para poder sacar estas normas que son mandatos obligatorios adelante. En caso de que el Congreso no los apruebe en ese año, entonces quien esté en la presidencia de la República podrá expedirlas por decreto. De manera que este es un esfuerzo grande, 5 millones de firmas, 11 millones de votos, mucha pedagogía, salir de la indignación y pasar a la acción, pero la gran ventaja que tiene es que si lograban las firmas y los votos es obligatoria. Y las firmas y los votos dependen desde nosotros, no de los políticos. De manera que yo invito a todos los ciudadanos a que entren a vencialcorrupto.com, bajen la franquilla, recojan sus firmas y con este esfuerzo de acción colectiva recuperemos la democracia para los ciudadanos y los recursos para los ciudadanos. Y se los demos a los políticos y a los contratistas corruptos.